Hoy estamos aquí, Kenia Velázquez, gracias por acompañarnos en Francamente, como siempre. Y en Skype nos está escuchando Miguel Insunza, cantante que estará en León, cantautor, mejor dicho. Pues muy pronto, ¿no? Pasado mañana. Sí, no sé si ya lo tenemos. Sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Bueno, vendrás el jueves a dar un concierto acá a León. Bueno, primero me gustaría que nos platicaras sobre tu música, ¿qué es lo que vas a ofrecer en ese concierto? Bueno, voy a hacer un concierto que le hemos llamado Luna Retrovisor. Es una especie de recuento de las canciones más representativas de los últimos discos, tratando de hacer una sinopsis de la obra y de las canciones que más demandan y que más pide la gente allá. Entonces, pues bueno, es un concierto muy bohemio, muy intimista, así a guitarra limpia y algunos loops que son como parte de la característica principal de mi trabajo, que es como producción instantánea sin pedales. Y pues un concierto muy intimista, muy próximo, que se antoja así como para bohemia. Bueno, y veía en alguna información que estuve checando sobre ti, Miguel, el que vives en Querétaro, entonces pues estás relativamente cerca, ¿conoces bien al público de esta zona del país? Sí, bueno, vivo en el DF, pero mis padres viven aquí en Querétaro, yo ahora estoy en la casa de mis padres. Y viví muchos años aquí en Querétaro, entonces conozco bien el Bajío y como dices, conozco bien la región y en algunas ocasiones canté también allá en León y la verdad es que es un público muy lindo. Oye, bueno, ¿tú definirías tu música como trova, nueva trova? ¿Dónde te ubicas? Híjole, es una canción con un nivel de riesgo que no sé si es trova, porque ya no suena a la trova tradicional, por evidentes razones que nosotros estamos contaminados de otra música, pero sí sigue teniendo el compromiso del riesgo en las letras y de ser una canción que escape a lo predecible. Entonces, pues es canción de autor, aunque a pesar de que hay como una especie de confusión con el término, porque dicen, es decir, cantautor es que cantas lo que escribiste tú y se puede ser cantautor, pero no del género, de la canción de autor. La canción de autor es un género que tiene esas particularidades, ese riesgo y yo pertenezco a ese movimiento, digamos, en el país. ¿Y a qué le cantas, Miguel? Porque, bueno, el intimismo no excluye de repente personas miradas a la realidad que nos rodean, ¿no? Claro, precisamente esa es una de las características principales. Nosotros le cantamos al amor y al desamor, como todos los compositores, al hecho de estar vivos, pero también al entorno que nos rodea y la realidad que nos está tocando vivir. Pues, bueno, el mundo está ahora en una etapa que yo creo que en los libros se tratará con especial atención en el futuro, porque estamos viviendo una época de transformación tecnológica, etc. Entonces, nosotros tratamos de retratar este episodio en el que nos tocó vivir y no ser una canción tan efímera, por decirlo así. Oye, vas a estar, entiendo, en el bar donde hace unos días estuvo... Unas semanas. Hace unas semanas estuvo Pedro Guerra. Sí, estuvo nuestro querido Pedro ahí. Sí, es un sitio donde vamos a estar por primera vez ahí, en el Wings. Exactamente. Que se vale decir, no hay problema, digo, pues de eso se trata. Ah, bueno, Wings creo que es Restobar o... Gastrobar, sí. Gastrobar. Este, y bueno, pues muy contentos de estar en un sitio que está recibiendo precisamente a cantautores que tienen ese nivel de riesgo, que tienen ese nivel de compromiso con la palabra bien dicha, con la poesía. Y bueno, Pedro es un amigo que nosotros queremos mucho en México y que es un claro ejemplo de cómo construir una obra con ese nivel de profundidad. Bueno, ya para terminar un poco, platicanos de este disco que promueves a través de esta gira. Bueno, estoy promoviendo el disco más reciente que se llama Fábrica de Aves, que es un disco que salió en el 2014, con el que hemos rodado mucho, hemos estado en diferentes países y hemos puesto nuestra canción en vía de muchos públicos diferentes. Y es un disco que yo creo que representa el sonido más actual mío. Es un disco que tiene, como que tiene ya muy bien establecidas cosas que a nivel musical me caracterizan. Y es un disco que fue grabado en condiciones muy particulares, se grabó en mi casa, que yo tengo un pequeño estudio en casa. Entonces, se grabó con los amigos, un disco que tiene esa amalgama de amistad. Un disco en pantuflas. ¿Perdón? Un disco en pantuflas. Exactamente, lo dijiste. Nadie lo había dicho también. Un disco en pantuflas, está increíble. Hasta para título de disco. El horario, para que lo sepa el público que nos escuche también. Recepción creo que es nueve y media, recepción o nueve de la noche. Nosotros arrancamos como a las diez, por lo que recomendamos que estén un poquito antes para que estén cómodos, para que tomen bien su lugar con calma. Y empezaremos yo creo que como a las diez. Muy bien, aquí en el Wings, que está en Francisco Villa. Sí, en una placita. Oye, pues mucho éxito, mucha suerte y gracias por habernos aceptado esta charla. Gracias de verdad por darle espacio a esta música y espero verlos por allá. Les mando un abrazo muy grande y un abrazo a todos a auditorio. Muy bien, mucho éxito. Bueno, muchas gracias a Miguel Insunza. Vamos a continuar.